Muy bien licenciado, pues de nueva cuenta la región serrana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, como siempre muy contento de poder estar en la Sierra de Querétaro, en esta ocasión aquí en Jalpan de Serra, con motivo de dos eventos que me tienen muy contento. Primero venir a ver a mis jóvenes del COVAC 17 que vinieron a este festival de danza, que por decimosexta ocasión se lleva a cabo ahora aquí en Jalpan, una iniciativa del Colegio de Bachilleres que encabeza mi amigo el ingeniero Doctor Guillén, que bueno, permite también que a nuestros jóvenes, pues entre ellos ahonden en esos lazos de amistad que deben de existir entre los diferentes municipios y adicionalmente, bueno, pues tener la oportunidad de acompañar a mi amigo Gilberto Pedraza en su informe de actividad legislativa, en esta síntesis que hemos podido presenciar, de un trabajo que tan solo en un año ha podido significar diferencia para los representados de su distrito. Me parece que Gilberto es un diputado, no solo que está cumpliendo allá en el Salón de Sesiones, sino aquí en el distrito, caminando los municipios, visitando las comunidades, haciendo un trabajo cercano a los presidentes municipales e incluso, como aquí pudimos escuchar, a las presidentas de los municipales. Entonces ha sido un día que a mí me ha significado la oportunidad de venir a la sierra, de saludar a mis amigos y por supuesto presenciar estos dos eventos importantes. Ya hay muchas visitas a la región serrana, ya se acostumbró a las curvas, ¿no? Pues no las que yo quisiera, la verdad es que vengo desde hace muchos, muchos años, disfruto enormemente la sierra, no me pesan las curvas, hace algunos años incluso podía subir hasta leyendo, y ahora no, pero disfruto mucho venir, el paisaje es hermoso, la gente es extraordinaria, bueno, no hay desperdicio venir a la sierra. Podemos ver que cada visita que viene, pues cada vez más saludos, cada vez más fotos, cada vez más amigos, ¿no? Los serranos son muy generosos conmigo, y yo tengo el privilegio de venir, como les digo, desde hace muchos años, y contar con muchos amigos en esta región del Estado. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades que están prestos a su aniversario. Los felicito anticipadamente.